¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper súper bien, seguimos con los accesorios gratuitos y esta vez es este lindo carazoncito que va a salir en cualquier momento de aquí hasta las 7 pm. Por ejemplo, aquí en México son las 6 y cuarto, va a salir de este momento hasta las 7 de la noche. Así que, muy al pendiente, es solamente durante esta hora, solo durante esta hora yo les voy a avisar y les voy a regalar el enlace en cuanto lo tenga, ¿vale? Así que, pues mucha atención, les voy a estar notificando en cuanto ya esté disponible para que puedan obtener una copia de este lindo accesorio. Va en la cintura, aún no se sabe qué color nos va a obsequiar, pero espero que pueda notificarles a tiempo. Recuerda, solo va a estar disponible durante este lapso de hora, es decir, a esta hora les sobran 40 minutos, así que va a estar disponible solamente en este espacio. Yo les voy a notificar cuando ya esté a la venta para que lo puedan obtener, ¿vale? Lo comentaré aquí abajo en el comentario fijado. No olvides dejarme tus comentarios o sugerencias y por supuesto regalarme una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!